La corrupción es la parte mejor de la valería. La corrupción es la corrupción. 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 La corrupción es la entrada. Aquí está el muchacho que va con la novia cargada. La corrupción es la corrupción. 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 A ver, dos nuevos añadidos, o dos nuevos, joder macho, estoy fatal, tengo que leer más, eh, le vamos a dar la, una mala bienvenida a ellos, bueno, pues venga, vamos a entrar, eh, os gusta como traduzco, con desgana, venga, vamos al pueblo, al hall, a la escalera, eh, tiene cierto aire eso, eh, a Luigi's Mansion, ¿sería antes o después? Yo creo que esto es después, esto es bastante después, ¿no? Pasa que luego yo creo, la mecánica no tiene que acabar con el Luigi. Que ese ruido, yo estaba intentando dormir, eh, ¿por qué están las luces apagadas? Ah, los duendes, me han dejado solo, ah, déjame solo, pues muy rico, muy bien. Vale, bueno, pues ya está, ya tenemos ahí el argumento ID. Dice, te sugiero que uses el stick izquierdo para moverte, y el stick derecho para, para golpear, ¿vale? Creo que estos pequeños critters, critters, que significa bichos, eh, tienen un poco de, están comenzando a tener hambre. Impi, se llaman impi, los bichijos, esto. Toma, 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 toma ya. Coño, yo no, 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 a ver, salta, este muchacho salta. A ver, si hacemos algo más. Bien hecho, señor. Ciertamente, te veo muy capaz de luchar contra un arma, no sé lo que, contra todo picho. Ciertamente, vale, que podemos encontrar ítems por ahí, que son armas. Presiona el botón A para coger el arma, y mueve el stick derecho en la dirección para golpear. Vale, pues, cogemos... Si tú consigues especial como receta, vale, que podemos conseguir golpes secretos y tal, ¿no? A ver, esto no me lo puedo cargar. Ah, vale, que podemos coger los objetos y liarnos a sillazos con la gente. Muy bien. Os vais a enterar, bichos asquerosos. Rip, ¿qué es eso? Querido, esa puerta está cerrada. Tú debes completar el desafío para escapar, o reto, desafío o reto. La tumba nicona se queda... Vale, que desaparecerá cuando nos carguemos a todos, pues, vale, pues, se van a enterar estos bichos. Toma. Joder, joder, madre mía. Me dan pena los bichillos, estos me dan pena. No, 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 quita. Toma. Eh, no. Toma ya. ¿Ya está? Qué fácil, qué fácil. A ver, a este hombre, ¿qué le pasa? Te voy a dar un sillazo a lo mismo. He prendido, señor. Tú, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no te puedes buscar a tu amigo, que no es tu amigo, que no es mi amiga, coño, que es mi novia. Ah, lo critter... Crimmins es mi nombre. Y... Soy, ¿cómo? Battle, Battle here, no sé lo que es. Vale, no me importa. Vale. Vale, se podía jugar a dobles, creo, el juego. Por favor, encuéntralo. Ah, vale, que hay un colega por ahí de este hombre. No sé qué. Ah, que sí, que sí. Vale, que creo que tenemos un menú, ¿no? A ver. Capítulo 1, el mapa... ¿En serio tengo que meterme aquí todo el rato con el mapa? A ver, el mapa. ¿Qué es el mapa? Mapa este, ¿no? No tengo el mapa. A ver, estadística... Vale, aquí está la estadística. Y el mapa... No, el mapa tampoco. Hostia, pues la casa es grande, ¿eh? O sea, si tiene varios niveles, la casa es grande. Vale, pues ya... Vamos a mirar por aquí. Vamos a mirar a ver qué cosas guays hay por aquí. A ver, cosas guays. No salta, ¿no? El amigo no salta. Con los gatillos no hace nada. Ah, el juego tiene muy buena pinta, ¿eh? Ahí hay algo. A ver, esto que es... Es un tomo raro. ¿De dónde lo has cogido? Creo que es un libro de bonos. Vale, que te siento que lo coleccionamos. Y ya está. No podemos hacer más nada, ¿eh? ¿Podemos hacer algo? Espérate un segundito, un segundito. A ver, ¿esto qué es? A ver, tengo un libro, pero no me he indicado nada más, ¿no? No puedo hacer más nada, ¿no? Venga, vámonos. Espérate, vamos a investigar por aquí. A mí estos juegos me gustan mucho. Son del estilo de ese género tan molón. Que en los 8B y en los 16 ya había muchos de este estilo. Pero yo creo que Medieval fue el que encontró el tono ese de Tim Burton. Esto está claro que se cae, ¿no? No puedo colocar la cámara bien, ¿no? No, no puedo colocar la cámara bien. O sea, la cámara es fija. Creo que Medieval fue aquel juego que mezcló el arcade de... De... De Argosangol. Lo mezcló todo. Medieval creo que es un juego que lo hizo bastante bien. Marcó muy bien el tipo de juego... Con una mecánica entretenida. Vale, a ver si por aquí hay algo, ¿no? ¿Podemos subir por arriba? ¿Investigar? ¿Me han investigado por arriba? O seguimos por aquí. Espérate, voy a subir arriba a ver si hay algo guay. ¡Eh! No podemos subir. Ha pasado Gandalf por aquí. O sea, me molesta un poco el tema de la cámara. No sé por qué no podamos girarla. Ah, con los gatillos, coño. Que tonto. Pero que tonto. Vale, solo falta que saltara y sería la leche. Pero no salta, no salta. Pues venga, vamos a entrar por aquí. A ver si encontramos al colega de este. Capítulo 1. El rescate. Yo creo que este se puede jugar a dobles. Pero no estoy... El señor ha sufrido un super susto traumático y lo ha superado. Yo espero que no ocurra otra vez. Vale, pues ya está que le ha asustado. Le van a asustar más veces. Sale el Banjo-Kazoe. Está en la cabeza del Banjo-Kazoe. ¿Qué más? A ver. ¿Quién más sale por ahí? Mucho murciélago el tío que se ha pegado. ¿No era el Banjo-Kazoe de atrás? Yo creo que sí, que había salido por ahí. X, A, B, B. Macho, va a durar mucho el bono este. A ver. Qué gracioso lo murciélago. Vale. Sabía, lo sabía, lo sabía. X, Y, A, B. Vale. Sí, sí, sí. Ese tenía, tenía cara de... El arce, arce. Vale, un segundo libro. Estupendoide. Bueno, pues está chulo el juego. De momento parece bien. Lo que pasa es que quiero jugar más, ¿eh? No quiero más... Más no... Time Evans, Time Queen... Queen Time Evans. Todo el mundo pide una Dreamcast 2. Y realmente el equipo era la Dreamcast 2. Ah, la puerta... Se ha abierto, señor. No todas las puertas... Tienen trapas dentro. Sí, ahora ya me he enterado. ¿Qué dice? Me ha dicho lo de la cámara. Vale. Ahí hay algo ahí. Qué gráficos más chulos. Ahí cómo se ve, ¿eh? Es impresionante cómo se ve. Dos fluidos. Esto queda un librito. Si le doy a la vez... A los dos a la vez... Se centra. Voy a pegarle a esto en palizón. Esqueletón. A ver esto... Cómo les pego. Vale. Bien, niña. Toma. Y toma. Qué gracioso, ¿eh? Qué gracioso, ¿eh? Qué gracioso esto que es. A ver. Ah, vamos a cogerlo. Vale. ¿No podemos cargar cosas? No, no podemos cargar nada. Esto está cerrado. Vale. Bueno, el juego está chulo, ¿eh? ¿Eso qué es? Los escaletos jugando al villar. A ver. Ah, mira, me lo puedo cargar. Ah, vale. Son los escaletos. ¿Ese quién es? Vale, que hagan a la copa. Se están partiendo el culo, ¿eh? ¿Qué es lo que hace el de atrás? Le atravesé... ¡Hostia! Yo esto no me lo esperaba, ¿eh? Que le está atravesando el culo con... Esto es muy bueno, ¿eh? Qué gracioso. Vale. Vale. ¿Y me puedo cargar esto? Claro que sí, ¿no? No hay nada dentro, ¿no? Ah, qué hora la copa, qué hora la copa. Ah, es muy gracioso lo del... Lo del palo, no me lo esperaba. Esas bromas que parecen que son de mal gusto, pero son graciosas, ¿qué querés que te diga? ¿Verdad? Yo no me esperabas a que le metiera el palo por las caderas. Y lo otro además pone cara como de... Carlos, que está... Qué pegolete, qué pegolete. Este va más gracioso. Es simpático. No tiene nada de malo, coño. Lo más gracioso es la cara que pone el otro esqueleto. Vale, esta es nuestra novia. Yo creo que si la... Que podamos jugar a... Ayúdame. Mientras parece si pone, ayúdame. Venga, vamos a ayúdalo. No te preocupes. Yo estoy aquí para salvar el día. Sí, baby. Venga. Hazlo cada vez. Verás tu palición que te va a acabar. Claro. Vale, ahora tenemos demonio. Yo creí que en el cine... Vale, que creí que esto eran las cosas del cine. Creo. Dice... Creo que está detrás de la... De la pared de la sala de villas. Creo. Pues nada, pues venga. Pues vale, vamos a darle caña. Vamos a darle caña. Dame veneno. Y llámame, tonto. Señor, parece que se ha cerrado otra vez. Vale, tenemos que reventar. Ay, encontré la llave. Espérate. Hostia, le he dado muy rápido. Oh, querido, mi maestro. No estarás feliz con estas dañas. Vale, vamos a coger una silla. Eh, chao. Pero fíjate como no nos cargamos a los demonios, eh. Ahí hay algo. Eso que es, eso que es. Ahí hay algo por aquí. Tengo que encontrar la llave, eh. O sea que no me puedo tirar mucho rato aquí haciendo el mongolix. Oh. A ver... ¿Esto qué es? Vamos a coger esto mejor. Oye, no puedo lanzar esto. A ver, vamos a buscar la llave porque si no... Mola mucho. La mecánica de combate está muy chula, eh. A ver... Un librito. Vamos a encontrar otro librito. Eh. Vamos, vamos, vamos. Mmm, perdón señor, pero... Yo supongo que está buscando la llave para... En vez de romper cosas. Solo Soka, cuídate campeón. Hasta mañana Soka, que descansan mucho. Que descansan mucho. Y mañana pillan muchísimos bizcoitos. Hostia, un esqueletoide. Toma. Vale. Ah, y la llave. Pues muy bien, pues muy rico. Vamos a coger la llave. Que descansan a Soka. Mañana será un gran día. Espero que juegue al Batman, eh. Tienes que jugar al Batman. Clasicazo. Seguro que mañana traerá un tiempito. Sí, 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 sí. Oye, por cierto. Por cierto. Perdón, perdón. Antes de que te vayas, Soka, comunicaros que ya dentro de cuatro minutos va a acabar el plazo para votar, ¿vale? Y yo creo que oficialmente podamos decir que Rainbow Island es el juego de la próxima semana. Vamos, no creo yo que vaya a cambiar de aquí a cuatro minutos. ¿Vale? Sí, sí, sí. Lo voy a mirar un momentito. No creo yo que nadie haya votado, ni haya cambiado el voto. A ver, marcadores. Rainbow Island, Rainbow Island. Pues la semana que viene, el lunes, Mara, Ramallo, Andrés, Soka y alguna vaca la loca que está por ahí. ¿Vale? Rainbow Island. Rainbow Island es el juego del lunes, ¿vale? O sea, a partir de las 12 del domingo ya podéis subir pantalla, si queréis. Venga, vamos a seguir jugando. A ver, vamos a cargarnos todo lo que podamos. Ultimate, a ver qué juego hay, ¿eh? Hostia, ¿qué juego es este? ¿Cookie? Esto es un juego de... ¿De qué? De Ultimate, ¿Cookie? No me suena, ¿eh? De en Amstrad desde luego, ¿no? Puede ser que sea... Puede ser que sea de... De Spectrum. ¿Cookie? No me suena, a ver. Vale, vamos a cargarnos todo lo que podamos. ¿Me puedo cargar más cosas? A ver. Vamos a ver las fotos, que las fotos me han gustado. Espérate, vamos a ver las fotos. ¿Eso qué es? Mira, sí, sí, sí. Tienen títulos antiguos de Amstrad, de Spectrum. El Ártica está que no sacaron para Amstrad, ese es de Spectrum. Y ese que hay ahí, el Nailore. Oh, como... Hostia, qué detallazo, ¿eh? ¿Y este cuál es? A ver. Esta es la muerte. Le han hecho ahí un cuadro. Hostia, los cuadros están muy graciosos. ¿Este cuál es? Este no se ve bien. No sé cuál es. A ver, espérate. Vamos a ponerlo por aquí. Es el Nailore. Este sí es el Nailore, ¿no? Sí. Creo que es el Nailore. A ver, este... Vivo o muerto. Este es el Gunfrid. El Gunfrid. Este aquí es el Gunfrid. ¿Cómo? Hostia, qué detallazo. Me estoy quedando un poco flipadito, ¿eh? De esto voy a hacer yo un clip. ¿Cuál es? ¿El Jetpack? Hostia, el Jetpack. Hostia, qué flipe. A ver, y otra vez el Nailore. Cada el Nailore tiene mucho astucha. ¿Y este cuál es? Eso es un cuadro, ¿no? Vale. Vamos a cargarnos tú. A ver si aparece algo. Vale. Qué lástima que no podamos que... O sea, como extra del juego quedarte los cuadros. Hostia, qué detallazo, ¿eh? Bueno, campeón. Cuídate que mañana habrá ruta. Ah, qué bien. ¿A dónde vais, vais? Bueno, no lo digáis. No, veas que alguien os persiga. Mañana más y mejor. Muchas gracias por habernos pasado por aquí. ¿Has visto qué detallazo, eh? András. Han salido el... El Nailore, el Gunfry. Es un detallazo. Pues que descanséis. Que os lo pasáis mañana muy bien, ¿vale? Muchísimas gracias por pasaros por aquí. Y que mañana pues lo pasáis estupendamente. Leche que aprovechéis el fin de semana como se debe de aprovechar. Claro. O sea, viendo mundo y pasándolo bien. Y sobre todo en pareja o con amigoides. Claro que sí. Que vivís la vida bien. Hay un libro aquí. Hombre, gracias, ¿no? Coño. Gracias a vosotros por habernos pasado por aquí. Ya sabéis que me hacéis mucho bien acompañándome. Y me encanta que... Os voy a dejar con esta imagen tan bonita. De metiéndole a este hombre... Metiendo esos dos caletos. Metiendo un palo por el culete. Me da más coger esto. Yo esto ya me lo he cargado yo un millón de veces. ¡Hostia! Vale. Hay que cargarse a las ocho. Bueno, por ahora no es muy difícil el juego, ¿eh? Vamos a ver si podemos coger... Espérate. Voy a coger un palitroque. Voy a coger un palitroque. ¡Hostia! Qué graciosa la animación, ¿eh? A ver si puedo coger un palitroque de esto. No, niñales, niñales. Vale. Vale. ¿Eso qué es? ¡Hostia! ¡Futbolín! Ah, vale. Podemos jugar aquí. Espérate a ver si puedo coger... Quieto, quieto, quieto. La animación es muy graciosa, ¿eh? Han tenido que contratar con una clase de animador, de dibujos animados porque... Espérate, me tengo que cargar a los manguerrenes estos, ¿no? Toma. Que es muy graciosa, muy graciosa. Cuídate, cuídate. Sí, que muchas gracias, muchas gracias. Y vosotros también tened cuidadito, ¿eh? Con el coche. Que claro, os ponéis borrachos perdidos, ponéis borrachos y vais por ahí... No, hombre, no. Ellos son una pareja muy formada. Ellos no beben, ni toman de nada. Ni drojas, ni nada. Ni alcoholes. Ni se beben en el agua de los floreros, ni nada. Ellos todo natural. Todo natural, loide. Corredores inferiores. Muy bien. Eso que es una lata. La costa está clara. Vale, que le hay morado en la costa. El señor encuentra el cinema, el cine. Ahora lo que recorridor del pasillo y la primera puerta a la derecha. Eso que no. ¿Qué es eso? Una lata de sopa. En nuestra cocina. Debe de ser la super sopa... De la que no... No sé, no sé. Ah, que tiene unos sabores interesantes. ¿Por qué no la prueba? A ver qué efecto tiene. Venga, pues vamos a... A ver qué efecto tiene. Vamos a ver las fotos, ¿eh? Hay que pillar los detalles, ¿eh? Bueno. Estoy asustado. Ha sufrido... Un mordisco por un disparo, por un susto. Si ocurre otra vez, Intentaría avisar a los efectos... Antes... Ah, vale, que nos hemos tomado el sopa y resulta que no podemos responder. Y no sé, que hemos perdido... Corazones. Ah, esto que es... Mira, un cuadro. Pongo un cuadro. Esto que no lo... Vale. Cómo mola el sistema de combate, ¿eh? Es súper simple, pero... Pero mola mucho. Hostia, una araña. Una araña simpática. ¿Por qué no...? Qué forma de... Qué forma más basta de... Eliminar a los enemigos. Dan penilleto. A ver, esto... Energía, nada de energía. Vale, muy bien. A ver. ¿Podemos cargarnos los cuadros o algo? No, no podemos. Hostia. No me da tiempo a coger los corazones. Hostia, esta puerta está abierta, pero... Vamos a averiguar. Vamos a averiguar más cosas. Vamos a ver por aquí. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Sí, qué gráficazo tenés esto, ¿eh? Tía, pues... Yo no recuerdo que en la época le diese mucha publicidad a este juego, ¿eh? Artísticamente es la leche. Es muy, 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 muy gracioso y... Joder, se ve... Que da gustito. Venga, ¿ahora qué? Ah, vale, el cinema. Ahora más sustito, más guay. Quick time events. Sí, sí. Vamos para allá. Vamos despacio y de... Vamos despacio y de... Vamos despacito. ¿Eso qué es? Hostia, ahí está mi novia. No, creo que es mentira, ¿no? No hay nadie ahí, ¿no? La voy a coger y no... ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ella es una joven pobre, una pobre joven, que el varón secuestró y la tomó como prisionera. Solamente tiene que coger la llave para dejarla libre. A ver, a ver cómo está. Muchacha. Vale, pues tenemos que buscar la llave para... A ver. Hostia, un hombre de dos cabezas. A ver, ¿esto qué es? ¿Nos cargamos esto? ¿Qué están viendo? ¿Están viendo algo? A ver, a ver. No se ve bien la película, ¿no? Luego se podrá ver, supongo yo, espérate. A ver, puedo hacer algo con esto. Vale. Vale, no hay nada, no hay nada por ahí. Tenemos que... Ya está. A ver, hasta el susto que le va a acabar a este. Vale. Por ahora el combate es súper sencillo, ¿eh? Es muy divertido, muy satisfactorio. Pero no implica nada, ¿eh? No implica nada de desafío para el jugador. Supongo yo que después se pondrá la cosa más complicada. A ver qué pasa ahora en el cine. Por favor, quítame este trapo. ¿Cómo, cómo? Y libérame de la silla. Vale. Vale. No te hagan miedo. Intentaré hacerlo antes de que el lugar salga en llama. Oh, no. Ella debe haber caído en los archivos. Aquí hay unas escaleras que se pueden usar para llegar a la habitación de juego. Suspecho... Vale, bueno, ya no sé. Debo de correr y abrir la puerta. Bueno, vale, que tenemos que abrir esa puerta, así que tampoco... Quiero... ¿Puedo ver la película? Vamos a ver la película. Que va a ser graciosa. A ver... Ese... ¡Eh, hostia! Coño, que no me lo esperaba. Yo no sé si las armas son más útiles. O sea, que no me esperaba el bichillo ese. ¿Esto qué es? A ver. Quería ver la película. Ese es boteza. Ese es enfada. No sabe por qué. Tiene una idea. A ver qué pasa. Coge... Vea, es tu polición que lo va a pegar. Hostia, que se le están cabreando. Vale, ya está, ¿no? Y ahora se repite, ¿no? Se repite, se repite. Vale, vamos a coger la película. Y ya... La televisión encantada. La televisión encantada. Al parecer... La puerta del cine... Vale, tenemos que... Vale, creo que hay que pegarle... Esto es para hacer un jefe, ¿no? Creo que solamente le puedo tirar cosas a la telesa. Creo que no me puedo acercar. A ver si podemos coger... Otra cosa de estas. ¿Puedo coger los corazones o...? Que desaparece. Ah, vale, que... Que da vida. Espérate, a ver si puedo... Vea, yo creo que no me puedo acercar. Que no le puedo pegar por las buenas. Tengo que darle con... Objetoides. Y me lo he cargado yo, estúpidamente. Bueno. Vamos a acercarnos. A ver si le puedo dar... Ahí hay otra... Otra maceta. Vamos a coger la maceta. Va, me la he cargado ya, ¿no? Ya me la he cargado. Ya está. Si os hacéis, ¿no? Vale, pues aquí no hay nada. Por aquí no hay nada. Venga, vámonos. La puerta está abierta ya, ¿no? Vale. Gaming room. A ver, venga. Vamos a coger... Los objetos hay de estos... Y se los lanzamos a estos. Hostia, la silla está en poseída. La silla. Uh, la silla encantada. Un duende. Ah, que quiere un cerebro. En este caso... Espérate, no sé. Ah, que hay un cerebro que maneja sillas. Vale. No sé cuál es, pero bueno. Vamos a coger esto. La cámara es un poco regular y ya. Ah, pero miran... La silla encantada está. No, hostia. Qué chulo está el juego, ¿eh? No. No, hostia. Vale. Hay que buscar el cerebro de la silla. Será este, ¿no? Este es el cerebro. No. Sí, ese era, ese era. Si me hubiera cargado esa silla antes, pues supongo yo... Vamos, vámonos. Vámonos ya. Por la puerta esa. ¿Esto qué es? Esto me es chungo, ¿no? Turbocopper. Ah, vale. Que corramos mucho. Que corramos mucho. Es que parecía... Las flechitas parecían una melina, ¿eh? Venga, ahora los sustoides. Hostia, solamente tengo 10. Y como que tengo 10 solo. Tenía... No tenía más memoria. No tenía más... Mira, aquí hay algo. Hostia, no se ve nada. No se ve nada. No cargó. Da mucho gustito matar a los demonios. Hostia, es indestructible. Es indestructible. Es indestructible. Es indestructible. Indestructibledoide. Pues muy bien. Pues muy bien. Hostia, ¿qué hay ahí? Hostia, una araña. O sea, le puedes pegar hasta el infinito. Qué placer da. Da mucho placer. Da mucho placer. Muy guay. Muy guay. Pues muy rico. Venga. Sí, da peinado. Da peinilla, da peinilla de... De ñala, pobrecilla. A ver. Aquí no hay más nada, ¿no? No, pues por ahora me está encantando el juego, ¿eh? Este, qué raro, ¿eh? Cómo le hicieron luz a este juego, ¿eh? ¿Cómo? Quieto. Sí, me quedan 12 en la base. Hostia. A ver si podemos aguantar un poquillo. Muy rico, más rico. Vale. Coño, la cámara es un poquito coñazo, ¿eh? La verdad. Que claro, es el estilo antiguo de las cámaras. Espérate. Más grande esa. Ha un poco raro hasta que te acostumbras lo del tema de... De la mecánica de... De combate que es dándole con el joypad. Y ha un poco raro hasta que te acostumbras. Hostia. Lo ha matado con un golpe nada más. Habrá una especie de evolución de personaje. Espérate que hay un... Algo. No hay nada que... Venga. A ver... Esta es una estancia, ¿no? Abierta. Ahí hay... Cosas guays. Me molaría que la cámara Pues sola vaya girando Por donde voy, por detrás Flotando por detrás, pero bueno Me ha pegado A los cataplines Me ha pegado a los cataplines Vale, aquí no hay nada Y por aquí hay algo No, no hay nada Vamos a seguir, vamos a seguir Escucha ¿Ves que estas cosas Uno ya no está habituado Antes uno se habituaba a usar la cámara Y hoy en día Como hacen las cámaras Que van flotando detrás de los protagonistas Puedes girarla tú Pero por querer ver algo Algún detalle Pero el tener que usarla Como parte de la propia mecánica Eso ya no se estila A ver si lo pulso dentro Super weapon O sea, las armas durarán más Tengo más armas por ahí Pues bueno, mira Pues llevo esta Bueno, pues por ahora es muy sencillo el juego A lo mejor No tuvo familia por el La dificultad No lo sé Me recuerda un poco al estilo de eso De Luigi's Mansion Lo que pasa es que Luigi's Mansion Tenía una jugabilidad totalmente diferente Vale, vamos a coger No puedo cogerla Tengo que Que me he cargado las dos cosas Asustada de puta madre Ay, Dios mío Vale, pues parece un enemigo Ten cuidado Esta batalla Que se Esta batalla te va a deshidratar Señor Golpealo No lo golpea Lo loco Vale Eso tendrá Alguna clase de rutina No creo yo que sea muy complicado Tampoco, ¿no? Macho ¿Podría tener alguna clase De la Uf Aquí la cámara Pues no es tan difícil ¿No? Hostia Hostia Vale Pues es que es difícil Vale Vamos a tener cuidadito Joder, macho La cámara me mata La cámara Verdad que Que es un poco Chunga ¿Vale? Vale Vale Hay que tener cuidado Solamente con el golpe Mmm Tus atacas No parecen Hacerle daño Coge La Vila especial Y Préndele fuego Vale ¿Y esto dónde lo ha cogido? Tampoco se puede Tampoco se puede Tanto, ¿no? Vale Vamos a investigar un poco Antes de irnos Hombre Está guay Que nos den Un Una luz Para esta zona tan oscura Vale Vale No hay nada No hay nada guay Vale Ya hemos pasado esta zona Por ahora es un paseo No No tiene nada de difícil Vale Los susticos Reliquias Almazón de reliquias Es que todo es mono Hasta las cucarachas La araña esa, no O sea, la araña es diferente Hostia, no Es verdad que no Que no he encontrado Las llaves Para rescatar esto No podré volver A la muchacha No lo ha rescatado La empuja ahora de atrás A la cucaracha delante A ver, a ver, a ver A ver X B X A Vale Bueno, me ha ido súper lento No me he dado ni cuenta Hostia Se ha cerrado ¿Por qué? Vale Cuidado Cuidado Y ahora como se No me acuerdo Como se Me tiene que acercar Ah, vale Que tengo que parar Que automáticamente se Que fácil, ¿no? Excesivamente fácil, ¿no? Claro, aquí creo Creo que lo difícil aquí Es el tema de Espérate No vamos a cargar Todo esto Porque tampoco parece Espérate No vamos a cargar Los mangurrianes Estos Porque yo quiero la llave A ver A ver A ver si cargo un poco Coño Hostia Que me han matado Uh, que palizón Vale Vamos a esperar Que se recargue un poco Y ahora andamos por allí A ver si encontramos la llave A ver si encontramos La llave De hoy día Vale Golpear Objetos No Si Yo creo que este juego Va más de recoger Objetos De recopilar Objetos Que Hay por ahí Un Algo Vale Super Weapons A ver si encontramos La llave Que salve Al muchacho Vale Ahí tampoco está la llave Tampoco está la llave Por ahí Por ahí Estoy intentándolo Eh Muchacho Mira allí hay Por aquí no hay nada A ver si está aquí No Por aquí tampoco Y por aquí tampoco No Por ahí ya Ya le he metido yo Un palizón Vale Vale No No Me he encontrado la llave Por aquí Tampoco Debe de estar por aquí No puede estar Muy lejos La de la muchacha De luego No me dio Ni por buscarla No le voy a dejar Al mayordomo No le voy a dejar Ni Ni un poquito De la casa Dice Espero que no está Rompiendo las cosas Adrede Vale Vale Pues por aquí no está Por aquí no está Vamos a seguir por aquí Esa es la puerta Ah Macho Yo quiero salvar A A alguien Pues yo ya no veo Por donde pasa A lo mejor Paso por aquí En otro momento ¿No? A ver aquí hay Parece que hay una zona No Porque ya he pasado yo Se nota que he pasado Bueno por nada ¿Esto se puede romper? Se puede romper Yo creo que por aquí Ya no hay más nada El jarrón ese No tampoco Bueno yo creo que Buscan todos lados ¿No? ¿Puedo correr? No puedo correr No puedo correr Por aquí Yo por aquí Me parece que ya ha pasado A ver Ese está vivo Espérate No Por aquí Ya hemos pasado nosotros Ah pues no Quedaba eso vivo Todavía Por aquí No hay nada No puedo salvar Este muchacho Y por aquí ya ha pasado también Bueno pues no encuentro las llaves No sé si es que Te las dan después De alguna forma Vámonos Vamos a avanzar un poquito A ver Lo he intentado Lo he intentado O sea Vamos No puedo ver Yo creo que está malo ¿No? A ver Gracias otra vez Señor Espero que Esté seguro A partir de ahora Vale Voy a necesitar Una vela nueva Ah vale Que he encontrado A su novia ¿No? Por fin No gracias a ti Yo Me he tenido que liberar Yo solo Yo sola Y te estaba esperando Un buen rato Perdona Pero Yo he tenido que Que escoger otro camino Pero tú estás bien Vámonos a casa Yo creo que hay un partido De fútbol en la tele Esta noche Ah Estás loco Ah que prefiere Prefiere estar En la silla En la silla está Que No tan rápido No tan rápido Hostia En que lo he convertido Hostia Y Ah 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 Aquí Oh querido Que terrible Es el bastardo Doctor Crackpot Él ha aparecido Y ha transformado A Amber En una versión De su De su propia Granja Déjame pensar Tiene que haber una receta Que la pueda curar Vale Que la va a curar Si Si Pues muy bien Ahí está Qué chulo Qué bien se ve Le puedo dar un diño Hostia Qué cruelas Qué cruelas son Creo que la tenemos Que proteger Creo que la tenemos Que proteger No estoy yo seguro De lo que tenemos Que hacer Pero bueno Turbo Cooper Vale Si le pego Un momento Le estoy Endiñando a ella Eso No debería hacerlo Vale Vamos a coger Esto Tengo que buscar Una receta Pero Donde Y viene la otra Dando vasito Vale Aquí hay otra Turbo Cooper Turbo Cooper Tengo que hacer algo Pero no sé exactamente El qué A ver Tengo que salir De aquí O qué A ver Aquí hay un libro Pues no sé A ver Bueno Vámonos por aquí A ver si encontramos La receta Para salvar Nuestra novia Que la han convertido A ver Lo van a pegar El susto Oye Lo van a pegar ese golpe nuevo como mola reventar a los bichos que buena entrada